Señor, a mí no me gusta hablar de esta mujer, porque esta mujer... Es peligrosa. No es peligrosa que se cree la otra cosa. ¿Quién será? Vamos a ver. La tora. Y no me dice tora. Ay, Dios mío. Debe ser la vaca. La tora. Señores, señores, no hable mucho. Ellos al toro, pero no al tora. Lo que hay es vaca. O como usted le llama a la esposa del toro. Ah, que tú no sabes por qué es que ella le pusieron ese sobrenombre. ¿No te has enterado? Porque una mujer que ella tenía su esposo y dondequiera que llegaba le hacía su show a su marido, porque era su mujer. Y le hacía su show, volteaba a mesa, volteaba a botella y por eso le pusieron la tora. Ah, por eso. Por eso es que viene el nombre de la tora. No sabía, no, pero es una tora porque es fuerte también. ¿Eh? ¿Está gorda o está fuerte? Es que la palabra toro no existe. No existe. Es vaca. No, ya sí existe en ella. La esposa del toro. La vaca. Ok. La tora no se queda callada con la condesa. La condesa es otra también que baila en toa. La comentarista Claudia Pérez, que así que se llama, cariñosamente a la tora, se la tiene jurada a la abogada y presentadora Arisleidy Villalona, la condesa. La tora ha vinculado a destacados funcionarios del gobierno e incluso a delincuentes como los maridos de la condesa. Entre las figuras son maridos de la presentadora, el mencionado César Abusador, Francisco Javier García, Gustavo Montalvo e incluso el presidente de la república. Ay, Dios mío, según la tora. Ah, esas son declaraciones muy fuertes. Danilo Medina, según la tora. Ante eso, la condesa respondió con una serie de posts de forma psicástica y encendió las redes afirmando que si son su marido y lo llamó, que estos le paguen sus deudas y préstamos contraídos, ya que las redes sociales dan apertura a decir lo que la gente quiera, sea mentira, sea verdad. Luego de desahogarse contra quienes la difaman en las redes sociales, Arisleidy Villalona reculó y eliminó las publicaciones, como dicen popularmente. Ay, Dios mío. Ese es un lío fuerte ahí. No, porque esta señora, Arisleidy Villalona, la condesa, siempre ha estado como contratada en el gobierno, como que siempre, siempre le ha dado. Sí, ella siempre ha estado activa. Siempre ha estado activa ahí, como nombrada en el gobierno, y siempre con su lujo y sus cosas, ¿sabes, Jorge? La tora lo que debería es frenarse un poco más esa lengua, porque ella, yo sé que ella trabaja en eso de farándula y eso es su trabajo, pero frenarse un poco, porque es que hay muchos problemas últimamente. Mira ahora con el coronavirus, santísimo, uno se está jodiendo y más problemas y más problemas. Entonces, ¿qué hizo la condesa? No se quedó callada, ya la condesa puso su demanda. Entonces, problema con más problemas. La condesa, la condesa no le gustó ese chingón que le dijo a la tora. Pero, señoría, aquí se puede hablar así, acusando a la gente, como de, ¿eh? ¿Ya está demandada? Sí. La demandan a la vaca, a la tora. Dios mío. ¿Eh? Porque aquí hay una frescura en la televisión nacional de DRD, ¿eh? Que todo el mundo acusa, todo el mundo, unos dimes y diretes, unos chismes medio, ¿eh? Unos chismes medio raros, usted me acusa, ya están como desesperados. ¿Usted no cree, Jorge? Falta de sonido, mi hijo. Esa era otra que también que estaba apagada. ¿Estaba como apagada? Estaba apagada también, la tora. Y cada quien que está apagado le tira a uno que está más activo. Eso es lo que pasa. Ok. Ok. ¿La condesa estaba apagada también? La condesa siempre ha estado activa. La condesa, sí, sí. La condesa siempre ha estado ahí activa en las redes y en todos los lados. Entonces, el que está apagado siempre busca que está arriba, que está activo. Ah, ok. Entonces, tú dices que la tora, la tora está buscando sonido con la condesa. Chisme y sonido. Las dos cosas juntas. Dime, dime si diretes. Pero hizo una publicación. ¿Qué es lo que dice la publicación allá? ¿Eh? La publicación que hizo la condesa. Como que si esos maridos... La tora, dígalo, hay villalona. Pero la tora, chupan, chupan y ese es. ¡Ay, Dios mío! Señores. Pero aquí no son fácil. Aquí no son fácil, ¿no? Léalo, villalona, léalo. ¿Eh? No entiendo por qué chupan esa atocación. Ay, Dios. Oye. Chupan y chupan en general, ¿no es? Que era marido de ella y que le están pegando pueno. Ay, Dios mío. Señores, pero que cada quien... Que cada quien es dueño de su vida. Cada quien hace con su vida lo que quiere. ¿Qué es lo que la tora anda metiéndose con esa mujer? Buscando que la tuya... Y con general y una vuelta. Y también, ¿no? Pero que ella dijo palabras muy comprometedoras. Porque ella también le está diciendo que ella ha estado con Danilo Medina. Y esas son palabras fuertes. Claro, ¿no? Y son palabras. Yo no sé qué rango... No sé qué rango que tiene la tora. Que nadie le dice nada. Pero cuando la tora habla... Es porque... Bueno, no sé. Puede que hayan verdades. O puede que sea por chisme. Yo creo que... Sí, más por chisme. Y usando como sonido. ¿Y por qué celo? ¿De qué la tora te enamoras? No, digo yo. Hay un celo por ahí. Y ella está mandando fuego. A la condesa. Porque pues bonita cara no puede. No, porque la condesa no la he visto con el sujeto. No, creo que no. ¿Con quién? Ay, ay, ay. Sube, señores. Vamos a una pausa y retornamos. Con el programa Sosobroso. Hoy con nuestra bella Ruudania. Las redes están calientes. Es verdad. Yo veo que te está sonando ahí el teléfono. Fue sin moto. Aquí está la rubia. Véanla ahí. La que tanto entrañaba. Este es el cubrillo en la esquina. Un saludo, mi amor, para todos ustedes. De mi parte. Pero, Ernesto, tú tienes que llevarme para allá. No, no. Un día de esto te llevamos. Un día de esto. Un día de esto. O sea, que es nunca. De golpe no podemos llevarte. Señores, vámonos a una pausa y retornamos. Con los Sosobroso.